El Consorcio Educativo Colombia es la firma contratista que adelanta la obra de construcción del nuevo megacolegio en el municipio de Pinchote, proyecto que tiene un costo de 10 mil millones de pesos. En este momento los trabajos avanzan en la terminación de la etapa estructural, a su vez se desarrolla la fase de acabados y frisos. Estamos más de un 80% en el tema de frisado de las paredes y estamos próximos a iniciar el tema de los estupos, sobre pisos y el tema de terminados, detallados. ¿Cuántos pisos tiene la obra? La obra cuenta con dos terrazas, cada terraza cuenta de tres pisos. En la terraza que estamos tenemos una variación de altura de 4,60 en el primer piso versus una de 3,50 para abatir la primera placa, para que las dos placas logren tener el mismo nivel. De ahí para arriba tenemos otras dos placas y terminamos en cubierta metálica con perfilería metálica, haga la redundancia. Según el contrato la obra tiene un plazo de 10 meses para su construcción, sin embargo debido a algunas cuestiones ha tenido un pequeño atraso, nada comparado con otros proyectos que se adelantan en la provincia, los cuales han estado incluso a puertas de convertirse en elefantes blancos. A diferencia de ellos, la construcción del nuevo colegio de Pinchote tiene una proyección satisfactoria y podría estar finalizado para el mes de diciembre. En este momento estamos hablando de 30 aulas, dos bibliotecas, una que es infantil, otra que es la biblioteca general, tenemos salón de informática, tenemos cuatro laboratorios, tenemos un restaurante, tenemos un auditorio, que en este momento estamos en etapa de cimentación, baterías de baños, sala de profesores y las rampas, las rampas y rampas interiores. Estamos en un tercer piso, ¿qué se está haciendo acá? En este momento estamos también terminando aquí la etapa de frisado, como podemos ver en el fondo tenemos mapostería en ladrillo a la vista y estamos próximos a iniciar el lisaje de vigas para el tema de las cubiertas. Actualmente la obra tiene alrededor de 50 personas laborando dentro de maestros, oficiales y ayudantes, personal residente en la provincia y algunos de otras ciudades del país. Y en este momento manifiesta el residente de la obra que siguen en la búsqueda de más empleados. Lo que uno busca es tener un flujo laboral para reducir los tiempos. Ha sido un poco complicado el tema del invierno, no les puedo negar eso porque es que la lluvia sí nos ha azotado y nos ha generado un atraso considerable. Hemos tratado de minimizar y trabajando en horas de la noche para poder reducir estos tiempos. En este momento estamos nosotros con un avance del 70.22 versus un 80.20 que deberíamos ir ejecutados. La idea es seguir reduciendo los márgenes, se nos volvió a ampliar, pero la idea de nosotros es meterle fuerte aquí al tema de acabados y eso, pues para reducir otra vez esos tiempos y lograr un feliz término la obra.